Están quitando la luz constantemente, la corriente constantemente. Sobre todo los martes la quitan desde la mañana hasta la tarde. Y en días, o sea, el resto de la semana la quitan 3, 4 veces en el día, 5 hasta de madrugada. La están quitando normalmente todos los días. Hay veces que la quitan 10 minutos, hay veces que la quitan 15, que eso es malo sobre todo para los equipos de refrigeración. ¿Me entiendes? Quitan y ponen, quitan y ponen. Pero cuando usted suma en 24 horas, la quitaron 2 horas o 2 horas y media. Vecinos del barrio La Rosa, enclavado a solo unos metros de la Plaza de la Revolución, en La Habana, expresan su descontento a causa de una serie de apagones que desde el pasado mes de mayo afectan esta localidad. ¿Qué problema está aconteciendo con el fluido eléctrico? Constantemente estamos aquí con una interrupción del fluido eléctrico casi todos los días. ¿Y esto, bueno, se le informa por la televisión de que va a haber esta afectación diariamente? Ayer mismo yo vi el Canal La Habana y no se dijo nada. Y hoy estuvimos sin corriente desde por la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Y esto en qué le afecta a usted? Bueno, imagínate, no nos podemos planificar. Yo hoy me quedé aquí para lavar, para hacer cosas, se te descongela todo en el refrigerador. Porque no es solamente que se vaya también, o sea, que se vaya durante un tiempo prolongado, sino que se va repetidamente, de pronto, así en el día, te la quitan, te la ponen, te la quitan, te la ponen. Eso te afecta a los equipos todos. ¿Desde cuándo está ocurriendo este problema en esta parte de cerca? Porque estás a escasos metros de la Plaza de la Revolución, o sea, un lugar privilegiado, diría yo, ¿no?, para los habitantes de la zona. Hace meses, hace meses. Y la gente ha llamado, han preguntado y no hay ninguna respuesta. No se sabe. Tiene mismo un derrumbe en el cerro y la quitaron. Ayer, domingo, la volvieron a quitar, o el sábado y hoy la volvieron a quitar. Esto en la semana es dos, tres veces. ¿Se siente usted incómoda respecto a este problema del fluido eléctrico? Bueno, incómodo no, yo tengo que adaptarme a todo, el revolucionario se adapta a todo. Los molestos apagones no solo interrumpen el diario Vivir de los Moradores de la Rosa, sino que amenazan la integridad de equipos electrodomésticos, entre otros inconvenientes. En el momento de realizar esta entrevista, nos acercamos a un funcionario de la empresa eléctrica para conocer posibles causas de esta anomalía en el servicio. Y esta fue la respuesta. Buenas tardes. No, pero para saberlo es una pregunta normal. La red de cableado eléctrico de todo el país, a pesar de la consabida revolución energética, presenta serios problemas que afectan a la población, la cual a menudo se siente impotente por no tener a quién reclamar. Desde La Habana, Cuba, Ignacio González, En Caliente, Prensa Libre para Cubanet.